Sentí que no valía y mis lágrimas cayendo a tus diagas Me miraba en el estrés y no me ayudaba Yo era solo lo que tú querías ver ¡No! ¡Vamos! Y me solteria Hey, me vestí de fe y dame tu senta Una estrella y te llena, hey, mi camina se hará Vuelva, te escuché gritarme, pero tú estás Ella solo puede pararme Vuelva, te escuché gritarme, pero tú estás Y yo quiero al final, quiero al final Quiero al final tus camaradas ¡No! 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 Todos me olvidan, me olvidan, me olvidan Algunos con el fin, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final, todos te amará ¡No! 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 Recuerda que me tienes a mí Ayer, hoy y mañana Siempre a mí